Y hoy 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La celebración tiene como origen la declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Esto tras los constantes ataques y opresión contra los periodistas en África en 1991. Con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cobró vida la importancia de este día. Hoy los periodistas de Colombia y del mundo entero siguen alzando una voz para que la profesión se respete. La libertad de prensa para mí es el pilar y la base de toda democracia avanzada. En el momento en el que eso empieza a haber afectado o el derecho que tenemos los periodistas de expresarnos libremente, de indagar, de investigar, de preguntar, empieza a ser coartado, pues claramente la democracia empieza a fallar. Estamos trabajando, estamos trabajando, por favor, por favor. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FRIP, 149 periodistas han sido víctimas de la opresión y se han cometido 129 violaciones, de las cuales están la falta de acceso a la información, el acoso judicial, la agresión personal y las amenazas. El éxito del buen periodismo es incomodar al poder. Muchas veces se cuestionan preguntas que hacemos los periodistas, incluso los mismos colegas cuestionan, pero yo creo que yo defiendo siempre el derecho a que un periodista pregunte lo que considere, siempre y cuando esté informado, tenga argumentos. Según la ONU, este día es la oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, defender a los medios de comunicación y rendir homenaje a los periodistas adyacidos en el cumplimiento de su deber. Hoy a las 8 y 30 de la noche no se pierda el especial Libertad de Prensa con Responsabilidad, producido por Teleantioquia en alianza con el Club de la Prensa.